En el video de hoy jugaremos Minecraft, pero estaremos en el mundo del circo digital. Podremos convertirnos en cualquier personaje del circo digital, pero tendremos que escondernos de un game gigante que nos intentará matar. Y ahora sí, comenta la palabra payaso y deja tu like si te gusta el circo digital. Además, suscríbete para llegar a los 10 millones antes del 2025. Y mi libro ya está disponible, así que clica en la descripción para más información. Bienvenidos. ¿Pancracia? No, primero este. Primero, mujercita. Pero, Pancracio, mira. Bueno. Ahí está, ahora sí. Dale, Pancracio, vale. Tú primero. Gracias, princesa. Ahora sí. ¡Ah! Casi muero. Como pueden ver, chicos, estamos adentro del circo y hay un montón de cositas gigantes. Y por aquí tenemos a todos los personajes del circo digital. Tenemos a Jax, tenemos a Rágata. ¡Pum! ¡Tra! ¡Caliente! Parece como algo de reggaetón eso. Tenemos por aquí a Pomni y también tenemos a la mascarita. ¡Ay, precioso, está llorando! Y bueno, el día de hoy, chicos, uno de nosotros va a ser el malvado. Nos va a tener que atrapar y ya se las ha dado en el escondite. Y yo... Ahora sí, chicos, nos toca darle al botoncito. ¡Hasta, gracias! ¡Me voy! ¡Ay, no, no! ¡Yo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Aquí, no soy yo! Yo no quiero ser el pollo. Bueno, no se preocupen, chavales. No me quejo. Le agarro mis cositas. Meto al pollo aquí. Ahí está. ¡Conviértanse y escondense, desgraciados! ¡Adiós, me voy! ¡Adiós, chavales! ¡Que les vaya bien! ¡Adiós, nena! ¡Chavales! ¡Yo soy la cosa voladora gigante! ¡Soy Kane! ¡Estoy por aquí buscándolos! ¿Dónde están, desgraciados? ¡A ningún lado! ¡Lancen un cohetito, hermano! ¡Un cohetito por aquí! ¡No, pero si lo lanzo me ves! ¡Hay un montón de NPCs, hermano! ¡Pueden ser cualquiera! ¡Un cohetito es por aquí, hermano! ¡A mío, cómo hacemos así! ¡Es que les va a ventar cohetes ahí! ¡Buenas! ¡Un conejo! ¡Ay, Dios! ¡Sospechoso, sospechoso! ¡Está muy bonito, Silvio! ¡No creo que esté alguien ahí, hermano! ¡No creo que haya alguien ahí! ¡Lo perdí! ¡Hubo un cohetito por aquí! ¡Lo perdí! ¡Qué pedo! Aunque hay una pomni aquí como solita, arriba y sola, ¿no? Así que... ¡Ay, no! ¡No lo creo que está haciendo! ¡Fégala, fégala! ¿Era alguien de ustedes? ¡No! ¡No! ¡Ah, bueno! Vale, otro cohetito, otro cohetito. ¡Ayúdenme aquí a los pobres, hermano! ¡Ok! ¡Fium, fium! ¡Pah, bah, bah! ¡Atrás, atrás de ahí! ¡Atrás tuyo! Yo no veo nada atrás... ¿Qué? ¡Ayú, cuente hasta acá! ¿Cómo? ¡Ayúdenme, como los dos amareando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven aquí, Pancracio! ¡Ven aquí! ¡Hola, madre! ¡Pancracio, ¿ahí? ¡No! ¡Ya va a matar! ¡Ya va a matar, ¿yo, Pancracio? ¡Ya va a matar! ¡Espera, ¿qué? ¡Espera, ¿qué? ¡Espera, ¿qué? ¡Me está escapando el bandito! no no la gracia no 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 me voy me voy me voy me voy Estoy listo para que me ayudes Soy tu rey Ayúdame a buscar a los desgraciados Por aquí Hay unos bloques, hay una máscara ahí que se mueve Justo delante de tuyo Esa máscara Sí, sí, esa que está ahí No la creo ¿Esta? ¿Este? ¿Este? ¡La estoy persiguiendo! Aquí hay alguien más, aquí hay alguien más Pancracio, aquí la son puentes Aquí lanzaron cuetitos, hermano Debe ser linda, debe ser rata Navidad Navidad, dulce navidad ¿Por qué me dices que rata, oye? Debe estar por aquí, hermano No, de verdad Mira, aquí hay un conejo tieso, aquí está el Jack tieso ¡Ay, Dios! Literalmente Pancracio me pegó No sé cuántas veces y me dejó viva ¿Cómo? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste Pancracio? Está aquí Pancracio no está ahí, está jugando con tu mente, hermano Está por aquí, te digo, hermano Es un conejo, ahí está Ya matamos a casi todos y no se muere ¡Ay, Dios! ¡Este conejo! Eh, alguien, algo está haciendo el permon Pero si me había matado ya Yo ya corrí, amigos, yo ya no estoy ahí Ah, verdad, permon es de nuestro equipo, es verdad ¿Cómo que corriste? Sí, ya no estoy ahí ¿Y cómo que permon es de su equipo? Sí, ya no lo matamos Estaba intentando vender y me morí ¿Es Dan? ¿Dónde está, dónde está Linda y Dani, hermano? ¿Sólo quedan ellos? Creo que están por esta zona, eh Creo que están por la otra zona Hermano, jamás me vas a encontrar, te lo juro Mira, estoy muy cerca de ti, chido Pero no en esa parte Pero tira, tira cuetes o algo Aquí, aquí tira cuetes Mira Con mucho gusto les tira cuetes, hermano ¿No se ven? Les tira cuetes No, de verdad que no se ven ¿Cómo no se van a ver, hermano? Ya se acaban hasta los cuetes ¿Ustedes los ven? Mira, mira, chido No, yo no veo cuetes Hola, chido, arriba ¿Dónde? Allá Arriba Güey, no los veo Estoy hartísimo ¿Dónde qué? Acá ¿Dónde? Acá atrás Se burlan de mí Pues allá Allá hay un conejo saltando Pero no creo que sea sospechoso, Silvio No, no Atácalo Si hay un conejo saltando, mátalo Ahí voy, ahí voy Contra el conejo ¡No me he echado la bronda! ¡Ah, ya lo veo! ¡No me he echado el conejo! ¡Pégale, pégale! ¡No, me he echado el conejo! ¿Y cómo persiguen a la mata, hermano? ¡La maté, la maté! Solo falta el Dani, entonces, hermano ¡El Dani está aquí! ¡En la bola verde! ¡Eh! ¡Acabo de ver una Pumni bajar de los cubos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es esa! La perdí Amigo, se acaba... ¡Uy, no! La Pumni se acaba de morir, hermano ¿La cambiaste? ¿La quién? ¿Será la Pumni? ¡Ay, amigo, Paco! ¿Eso cómo ha pasado nada de mí? ¡Vamos! ¡Gracio! ¡Ele está bicho! ¡Eh! ¡Aquí está el maldito de la masca! ¡Vamos! ¡Aquí está el maldito rato, hermano! ¡Chavales! Como ya me tocó a mí, pues ya me salvo Así que está entre ustedes Denle al botoncito Ok, y... ¡Dale bien, carnal! ¡No, no la tiro, no la tiro! ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Te vas a darte en cuenta lo difícil que es ¡Padre, veo todo desde aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No es impresionante, ¿no? Que estás bien gigante ¡Ciego! ¡Oh, ciego! ¡Para ser el permon! ¡Te quiero mucho! ¡Uy, este! ¡Este se mueve! ¡Ciego! ¡Que permon se vuelve loco! ¡Dios! ¡Estaba volviendo esquizo! ¡Que mate a uno! ¡No mate a nadie! ¡Lancé, lancé, cuentes! ¡Pero no veo nada desde aquí! ¡Esto está muy alto! ¡Es difícil, es difícil! ¡Te dije, hermano! ¡A ver si no mato! ¡Uy, lanzaron cuetitos, eh! ¡Te quedo callado, Silvio! ¿Estás por ahí? ¡No, es que escuché cuetitos al lado mío! ¡Ciego, ciego! ¡¿Cómo que es ciego?! ¡Mira, mira los ojos! ¡Ciego! ¡Los tengo pies grandes! ¡Ciego! ¡Cuetitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! ¡Lárgate a la tibota! ¡Hay un conejo corriendo aquí! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Tonto! ¡Tú puedes, Dani, escapa! ¡Sí, viene, bueno! ¡Adiós, a mí, está todo el mundo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Ve, la rueda de ti! ¡Ahí está! A ver si me mata, a ver si me mata, a ver si me mata, a ver! ¡Mira, a ver, me enfoca, a ver, y no me das! ¡Amigo, no puedo ver, esto está rotísimo! ¡Dios, es que es tantísimo! ¡Ah, toma! ¡Sí! ¡Lo maté! ¿Qué tal? ¡No me peguen, no regeneramos! ¡Hola, perro! ¡Estamos bien lindos juntitos! ¡Ah, juntitos! ¡Agarraditos de la manita! ¡Son estos! ¡Son estos! ¡No, me está dando! ¡No! ¡Sí, muere! ¡No la maté! ¡No, no la mataste, no la mataste! ¡Fue con lindos aquí de chill! Mira, ¿ya viste mi banana? ¿Por qué me muestras esas obscenidades? ¡Es una banana! ¿Es estos de aquí, malditos desgraciados? ¡Y está cerca! ¡No, ya no te vemos! ¡Se ha ido a lanzar pepitos! ¡Ciego, ciego! ¡Estamos afuera del teatro, hermano! Creo que podemos hacer parkour, ¿eh? ¡Es que es un malo, malo! ¡Este no era! ¡Es este! ¡Este no era este! ¡Ah, se me vieron que Dani le iba a ayudar! ¡Exacto! ¡Dani ya murió! ¡Cuidado! ¡El Dani está por ahí volando chiquito! ¡El Dani es el que sí nos puede atrapar, eh! ¡Hay que tener cuidado! ¡Phermon, estás muy frío! ¡Por allá nadie! ¡Avente cuetes! ¡Avente cuetes! ¡Avente cuetes! ¡Sí, aventar cuetes tramposos! ¡Que está muy difícil! ¡Ya, aventé uno! ¡Ahí aviento cuetes! ¡No, uno no! ¡Muchos! ¡Ahí avente un montón! ¡Ya estoy viendo el Phermon! ¡Está cerca Phermon! ¡Está cerca! ¡No, no, grité! ¡Es que no me dejáis escucharlo! ¡El Dani lo voy a ir lejos! ¡Ahí, Phermon, ahí! ¡Estos! ¡Machitos! ¡Eso, eso! ¡No, digo, no! ¡Oh! ¡Chiago! ¡Chiago! ¡Eso, cómo golpea todo el famoso! ¡Vaya, desde aquí te puedo ver perfectamente el Phermon! ¡Amigo, ¿dónde estás desgraciado? ¡Hay una Pumni en un cubito! ¡Ah, no manches! ¡Sí, es cierto! ¡Sospechosa, eh! ¡La Pumni en el cubito! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Dónde está la Pumni? ¡Ahí, allá está! ¡A ver, ella me viene! ¡No se murió! ¡What the fuck! ¡Eres una ratita puta! ¡No hay daño de caída, tonto! ¡Eres una ratita! ¡Pablito Pacrecio, chucho, va por acá! ¡No, Rancurlan! ¡La mona, la mona, la mona, la mona, la mona! ¡Ay, no! ¡Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, ratita! ¡Dónde está, qué gracia! ¡Dónde va la ratita de papá! ¡Dónde va la ratita de papá! ¡Ah, ese eres tú, Amor! ¡Sí! ¡Ah, es que Pacrecio tenía un personaje que tú y estaba allá! ¡Lo están madreando! ¡Es una ratita de puta! ¡Es que no se ha resuelto! ¡Acabo de perder a Pacrecio, hermano! ¡Acabo de perder a Pacrecio, hermano! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Yo lo que no pierdo es al Pervon! ¡Ah! ¡Dónde está el surto! ¡Ya hubo una Pacrecio! ¡A mí acabo de perder a Pacrecio! ¡Me pide a pedido corazón! ¡A igual Dani, buscándolo! ¡Ah, huele a tu culo, Pacrecio! ¿Dónde está desgraciado? ¡Dónde está desgraciado! ¡No sé, ya no te veo! ¡Multe, manito! ¡Pervon, hay un conejito parado ahí en medio de la nada! ¿Un conejito? ¿Y tú parado? ¿Batmoney? ¡Batmoney! ¡Batmoney, baby! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Este! ¡Este es un huevo de raro! ¡Este es un huevo de raro! ¡No, atrás, atrás! ¡Enfrente, enfrente! ¡No sé de qué me hablas! ¡Hay muchos conejos! ¡Ay, sí, tío! ¡Le estoy mintiendo, cállate! ¡Eres un cabronazo, Pacrecio! ¡Estamos en un lugar obvio, Pervon! ¡Me estoy saludando, Pervon! ¡Mira, vamos a hacer un cuete! ¡Es que no ven los cuetes! ¡Uy, los cuetes los escucho! ¡Es que son muy grandes! ¡Estamos más al centro del mapa! ¡Ay, voy! ¡Esperate que me pichas! ¿Qué pasó? ¡Ay, el Pervon, hermano, volando! ¡Hola, carnal! ¡Ahí hay una muchachita muy bonita! ¿Yo que tú? ¡Amigo, ¿dónde está? ¡El maldito de paquí se nos envuelve! ¡Y el conejo! ¡Hola, Pervon! ¡Pervon, Pervon, te estás movido! ¡Pervon! ¡Te estás calentando, Pervon! ¡Te estás calentando, Pervon! ¡Ahí, ahí! ¡Pérgale, pégale! ¡Te estás calentando, Pervon! ¡Poquito a poco te estás calentando! ¡Malito! ¡Ay, no! ¡Yo creo que me vio! ¡Ay, me caí! ¡Me estás pegando a mí! ¡Castrán! ¡Eso, eso! ¡Persíganlos, persíganlos! ¡Luz, sí! ¡Me sé eso! ¡A dónde va, Liz Chase! ¡A dónde va, Liz Chase! ¡A dónde va, Liz Chase! ¡Pervon, Liz Chase, hermano! ¡No manches! ¡Suena como mi alarma! ¡Pancracio, rápido! ¡Súbete al tubo! ¡A dónde va, Liz Chase, hermano! ¡Muy rápido! ¡No vamos, que se suben al tubo! ¡Corre, corre, te espero! ¡No puedo! ¡Ay, Dios! ¡Es que estoy a medio corazón! ¡Te veo, Pancracio! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, mi amor! ¡Aquí estoy! ¡Es para acá, Liz Chase! ¡Ya murió! ¡Se murió! ¡No, Pancracio! ¡Confía en ti! ¡No, no, no! ¡No, no puedo! ¡Es para acá, desgraciado! ¡Me vine al aire a creerse tarjetivo! ¡Me di un madrazón, hermano! ¡No, le falta el otro, el viejito! ¡Pancracio! ¡Ay, no! ¡Pancracio, que estás aquí, papi! ¡Sé que estás aquí, Pancracio! ¡Lo he visto tepearse! ¡Lo he visto tepearse! ¡Ay, me escondí, hermano! ¡Me escondí! ¡Está más ciego! ¡Pancracio! ¡Avientan cuenta, avientan cuenta, Pancracio! ¡Ay, de madres! Así, mentales, no. ¡O sea, lo avientas o no, Pancracio! ¡Me quedé un golpe, güey! ¡Casi me quedó! ¡Estoy a medio cora! ¡Estás muerto! ¡No, yo sigo vivo! ¿Cómo? ¡No me lo puedo! ¡Sí! ¡Qué cabrón! ¿Cómo? Sí, me di un madrazo, pero me salvé con la perla. ¡Qué cabrón! ¿Y dónde estás? ¡Dios mío! Pero es que no ven al conejo que está ahí arriba subiendo el tubo, ¿verdad? ¡Ay, qué estás hablando! ¡Ve a por él, rápido! ¡Pues que no ves que estoy aquí, chiquita! ¡No me puedo mover mucho! ¡Tú eres el grandote! ¡Apúrate! ¡Ahí está! ¡Pero qué guapo! ¡Encuéralo, encuéralo! ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Pégale, pégale! ¡Ya la mató, creo! ¡La Hitbox! ¡La Hitbox! ¡Ayuda! ¡No, me voy a matar, chicas! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡No, corre! ¡No, me atrapó, hermano! ¿Dónde, dónde está Pancracio, hermano? Está aquí, hermano, está aquí el desgraciado. Aquí está la rata, hermano. Está en esta parte. Está por acá la rata. ¡Pancracio! Creo que está aquí abajito, creo que está aquí abajito. ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¡Oh, amigo! ¿Dónde está? ¿Allá? ¿Es ese? No, pero no te preguntaba. ¡Pancracio está por aquí la base que tiene un solo corazón! Si lo matamos de uno solo se muere luego lo... Estoy en medio... ¡Ay, ahí los dedos! ¿Eh? ¡No, están fríos, están fríos, eh! ¿Estás en lo alto, Pancracio? ¡No, no, no! Estoy cerca, estoy cerca. ¿Estoy caliente? ¡Este no es! ¡Es un cabrón! ¡Es un cabrón! ¡Es un cabrón! ¡Es este! ¡Esto! ¡Esto! ¡Lo hicimos, equipo King! ¿Ya murieron todos? ¿Qué? ¿Ya se murieron todos? ¡Se paró! ¡Lo hicimos! ¡Ahora sí, chavales! ¿Quién le toca? ¡Yo! ¡No, pero... Pues le tocó a Linda. Bueno... ¡Adiós, Linda! ¡Que te vaya bien! ¡Nos vemos! ¡Chavales! ¡Conviértanse! ¡Y sigan! ¡Me tengo el mejor escudite! ¡Listo! ¡A ver! ¡Dónde! ¡Ay, no me lo... ¡Tres! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Este carnal quién es? Ahí está. No sé quién es, pero ahí está. ¡Eres tú, ¿verdad? ¡Eres tú! ¡A mí no me lo mientas! ¡No! ¡Ahí no estamos, manta! ¡Qué hijo de hecho! ¡Caliente! ¡Eh! ¡La mata se me vio! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Ah, amigo! ¡Cómo se ve volando! ¡Estamos todos juntitos! ¡Ay! ¡Ya los vi a todos, Dios mío! ¡¿Cómo descubrí mi escondite secreto?! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Adiós! ¡No! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ay! ¡No le puedo quitar! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué siempre me van a ir yo? ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Pancracio Gamer Gilberto! ¡Ah! Vale, vale, vale. Pensaste bien, Pancracio. Aquí no nos van a encontrar. ¡Jamás, jamás! En el mismo lugar, ¿no? ¡Ay! ¿Dónde están? Jamás, jamás nos encontrarán. ¡No, linda! ¡No me he movido del sitio! ¡Me quedan al sitio! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡¿Cómo?! ¡Ya, ratita, brinda! ¡Voy a matar a Peron! ¡Voy a matar a Peron! ¡Mata! ¡Ah, bueno, eso! ¡Dale! ¡Eh! ¡No me ha luchado! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá, Lin! ¡Estás fría! ¡Mata, yate a Peron! Muy fría, linda. Demasiado fría. Estamos todos por allá. Yo estoy con páncara. ¡Sí, fue el maldito Peron! ¡No, no estoy muerto! ¡Pero estoy a medio corazón, amigo! ¡Me he salado de mi caro! ¿Estás caliente? ¡Maldito Peron, ratita, brinda, se fue! ¡Estás extremadamente fría, eh! ¡Estás helada! ¡No! ¡Ya mató a Peron! ¡Bien! ¡Mataron a Peron! ¡Furió Peron! ¡Uy! Sí, ya ven, lo trae. Ahora sí faltan los colones. ¡Estás poniendo caliente, linda! ¡Ahí, ahí! ¡Justo ahí! ¡Te estás calentando! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! No es cierto, no le creas. No le creas, mi amor. ¡Ah, cómo! ¡Ah, me mató! ¡Ah, me mató! ¡Por qué no estaban aquí besuqueando! ¿Y por qué no? ¡Veo el equipo! ¡Veo el equipo! ¡Esto es verdad, maldito! ¡Ah, me mataron! ¡Esto! ¡Pancracio, lo quedas tú! ¡No, a mí ya me mataron! ¡Ah, perdímosle! ¡Ay, qué rápido fue la ronda, ¿no? ¡Ya, no crees! ¡No creo que lo hayas matado! ¡No, no, no! ¡Sí, ya moriste ya! ¡Ay, ni me di cuenta en qué momento lo maté! Aquí reaparecí, me mató. ¿Ah, cómo? ¡Ah! ¡Ah, LOL! Ahora sí, chicos, entre Pancracio y Dani son los últimos que le tienen que dar el botoncito. ¡Dense, bro! ¡Pancracio, agarra tu pollón! ¡Ay, agárralo, agárralo, Pancracio, agárralo, agárralo! ¡Ah, pero aquí ya lo tenía! ¡Ah, bueno, pues mételo! ¡Vale, chavales, síganme! ¡Ahora sí, corran, chavales! ¡Escúdanse! ¡Eso, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡10, 20, 1, ya! ¡Vamos! ¡Porque es 21, ya! ¡Alla voy! Retrocedo, no veo nada. ¡Ay, ¿dónde están? ¡En algún lugar, Pancracio! ¡En algún lugar, Pancracio, pero no vas a saber cuál es! ¡Uy, qué nervios, amigo! Estás caliente, Pancracio. ¿Quién está subiendo allá? ¡Nadie! ¡Dios mío! ¡Ya nos vio, hermano! ¡Corre, corre, gracias! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡No puedo subir! ¡Sí puede! ¡Hace rato Perlón le mató acá, hermano! ¡Está viendo cómo Pancracio se ha burriado! ¡¿Quién es ese?! ¡No! ¡No puedo más igual que el anterior, hermano! ¡Adiós! ¡Se tepeó! ¿Quién fue el tramposo que se tepeó? ¡Adiós! ¡No se tepeó! ¡Realmente no se tepeó! Bueno, sí. ¡Que sí, que sí! ¡Yo lo vi! ¡Te estoy saludando, Pancracio! ¡Adiós! ¡Mira, Pancracio, de arriba! ¡Eh! ¡¿Qué haces acá?! ¡No puedo llegar hasta allá! ¡Sí, me caí aquí de allá arriba! ¡Pero ¿Quién está subiendo otra vez por el tubo?! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Ahí está subiendo! ¡Para qué haces tú! ¡Chico! ¡Hay una habitación aquí! ¡No puedo llegar a la habitación! ¡Hay una habitación! ¡¿Quién es este?! ¡Me lo golpea! ¡¿Quién me lo puede golpear?! ¡Ayuda, mamá! ¡¿Quién es este?! ¡¿Para qué?! ¡Ah! 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 ¡Oh, man! ¡Está bien difícil! ¡No llego, no llego! ¡Ajien de subir! ¡Es que es el mejor lugar, hermano! ¡Es gracioso! ¡Ahora sí! ¡Voy por el que está arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡No hay nadie, amigo! ¡Ya se fue! ¡Mentira! ¿Alguien me ve? ¡No nos ve a ustedes! ¡Estoy abajo de ti! ¡Me volví a caer! ¡Estoy en el primer pisito! ¡Mentiroso! ¡Dónde está el conejo! ¡Pancracio! ¡Si me vieras a mí! ¡Ah, don todo! ¡Ay, cabrón! ¡El Pancracio! ¡Era qué! ¡Adiós, Pancracio! ¡Que te vaya bien! ¡Vamos! ¡No, el chido está persiguiendo y lo veo! ¡Vamos, Silvio! ¡Órale! ¡No, me encantó! ¡Lo va a hacer! ¡Lo maté! ¡Se murió! ¡Ya valió! ¡Ya valieron! ¡Ya les cargó! ¡Vale, ya soy Keid, hermano! ¡Ya puedo salir! ¡Minikeid al ataque! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ay, qué busca, Pancracia! ¡Qué busca! ¡Ya se salió, hijo de tu madre! ¡Hay un güey aquí sospechoso! ¡Silvio, Silvio! ¡Mira la punta de lo más alto de los tubos! ¡Hola, amigos! ¡La punta de lo más alto de los tubos! ¡De los tubos! ¡Hay una pelota verde con un conejo ahí arriba! ¡Ay, no llegué! ¡Ay, aquí, Pancracio! ¡Se fue! ¡Se perdí! ¡Silvio, necesitamos subir! ¡Hijo de su madre! ¡Deja de verme, pues! ¡Pancracio, alejate de mí! ¡A la cuenta de tres subavientes, hermano! ¡Alejate de mi uno! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Hay un conejo aquí, Pancracio! ¡Hay un conejo aquí! ¡La estoy persiguiendo, Pancracio! ¡No me persigues, Pan! ¡Tengo a Linda, tengo a Linda! ¡Juga! ¡Yo tengo a Dani! ¡No, me caí! ¡Alián, no me borró la torra! ¡Está ahí! ¡Está lanzando perlas! ¡No, no la perdí! ¡Aquí está! ¡Está saltando! ¡Se la vi! ¡Se la vi! ¡No! ¡No! ¡Te pidas, por favor! ¡No puedo darle! ¡Ahora sí la perdí! ¡Se fue como mi papá! ¡Lanzó una perla, hermano! ¡Y ya la perdí! ¡Estoy a un corazón, hermano! ¡Dani! ¡Dani está en la mera punta de ese tubo amarillo! ¡No voy a ir por él! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está horrible! ¡Me caí! ¡Se quedó Linda, hermano! ¡Linda estaba por acá! ¡Me desaparecí! ¡Y se quedó a poca vida! ¡Sí, a un corazón! ¡Arrigo, yo me moví por todo el mapa! ¡Y no me vieran los tipos estos! ¡Es a propósito, es a propósito! ¡Linda, dime! ¡Estamos calientes o fríos! Pues la verdad no los veo, así que no sé si están calientes... ¡Ay, ahí veo! ¡Está Steve-io! ¡Hola! ¿Quién está? ¡Ah, no, no es nadie! Creí que era alguien, pero no... Sí, sí los veo, pero la verdad ya me voy mejor porque no quiero estar cerca de ustedes. ¡Pero caliente o frío! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Mira! ¡Ya me vio! ¡Eh! ¡Aquí está el conejo! ¡Ya! ¡Era aquí el conejo! ¡Eh! 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 ¡Es fancracia! ¡Es más rápido! ¡No! ¡Es broma! ¡Está aquí contigo! ¡Se me vuelve a escapar! ¡La perdí, la ves! ¡Pero chicos, salgan! ¡No, ya va, queda hasta acá arriba! ¡La veo! ¡Pero! ¡No puedo! ¡Aquí! ¡Eres una muñeca! ¡Se cambió, la me murió! ¡La maté! ¡Ahora solo quedan Pancra y Dani! ¡Digo Belmond y Dani! ¡Belmond! ¿Dónde estás? ¡Una pistita! 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 ¡Sí! ¡Ya se va a salir! ¡Ya la maté! ¡Voy por Dani, hermano! ¡Qué pinche hueón! ¡No! ¡Tengo tres corazones, hermano! ¡Tú sabrás! ¡Me he transformado en vuestra cara! ¡En vuestra cara me he transformado! ¡No se me lo cuento! ¡Una siempre regresando! ¡Fue feliz, papi! ¡Yo no veo al Dani, eh! ¡En la mera punta! ¡En lo más alto, hermano! ¡En ese palito! ¡Hasta arriba te estoy! ¡Ay, veo cómo estás haciendo el de gracia! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Es este conejo morado! ¡No mames, güey! ¡Cómo se va a estrellar, cabrón! ¡No, pura el desped, padrino! ¡Ay, en el rey! ¡No mames! ¡Creo que lo maté! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Atentos al Dani! ¡Hola, hermano! ¡Qué amor, hermano! ¿Cómo andamos? ¡No manches! ¡Está ahí arriba! ¡Qué amor, hermano! ¡Ya lo vamos a mover! ¡Hola! ¡No te preocupes! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró la mierda! ¡Se escondió, eh! ¡Se escondió! ¡No! ¡Es una cabrita! ¡La mordamos! ¡La mordamos! Ahora sí, chavales. Solo le falta al Dani. Así que, Dani, ya puedes irte convirtiendo. ¡Adiós, Dani! ¡Suerte! Ok, hermano. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós, amigos! ¡Los quiero, Dani! ¡Suerte! ¡Ya me escondí, chavales! Bueno, más o menos. ¡Hermanotas! ¡Ahora sí! Ok, regreso. ¡Un, dos, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Hay una muñequita por ahí corriendo! ¡Adiós! ¡Oye, cállate! ¡Adiós, maldita desgraciado! ¡Estaba viendo su tramposo! ¡El man... ¡Las bolas rojas y verdes! ¿Por las bolas rojas? ¿Dónde está la bolita? ¡Ah, por acá! Por estas bolitas. Hay unas bolotas por allá. Una muñequita... ¡Uy! Ya estoy viendo la muñequita de abajo, ¿eh? ¿Esta muñequita de aquí? ¿Es esa? ¡No, no, no! ¡Chicos! Te estás troleando, Dani. Yo te preocuparía de Silvio. Hay una muñequita atrás de un cubo, ¿eh? ¿Atrás de un cubo? ¿Cómo que atrás de un cubo? Sí, sí, sí. La estoy viendo. Estoy viendo una muñequita por ahí saludando. Se está yendo. ¿Y qué pasó con este muñequito de aquí? ¡No! ¡Ah, no, carnal! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te estoy ayudando! ¡Aquí está, Lita! ¡Aquí está, Lita! ¡Mírala! ¡La acabo de ver! ¡Te estoy diciendo dónde estaba, hermano! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Véndela, véndela! ¡Si no te va a perder! ¡Esa muñeca! ¡Esa muñeca que está ahí! ¡Mándela, mándela, mándela! ¡Se fue la rata! ¡Se fue la rata! ¡No, no, no! ¡A mí no me va a alcanzar! ¡Fíjate! ¡Uy, maldita! ¿Qué te gusta lo que haga? ¡A tomarlo ahora sí! ¡Ponga, zájala! ¡Ponga, zájala conmigo! ¡No, ya se fueron! ¡Ay, casi fueron, hermano! ¡Te distece! ¡Me vendió, me vendió! ¿Dónde está? ¡Oh, sí! ¡Ya se venía la jodid! ¡No, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, hermano! ¡Mándame, ayúdame! ¡Mándame, ayúdame a buscar las desgracias! ¿Dónde está? ¿Esta máscara que está por aquí? ¿Te di cuenta? Sí, sí, la maté, la quebré, la quebré, hermano Lo peor es que la tiré porque no me acordaba que era esa ¡Ponga, ayúdame a buscar las desgracias! ¿Dónde está? Por ahí, por ahí ¡Yo estoy escondido! ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? ¿Me has visto? ¿Dónde está? ¡Frio, frío, caliente! Yo te puedo ver, pero tú a mí no me puedes ver ¡Es imposible! ¡Ahí está, ahí está! ¡Esta máscara atrás del cubo! ¿Cuál del cubo? ¡Ay, what? ¡Dios, soy Dani! ¡Ay, está caliente! ¿Qué? ¿Qué ojalá dices? ¿Qué ojalá dices este? ¡No, están calientes! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Padre nuestro! ¡Ay, no! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Ya está, me chingado! ¡La dije que me iba a vengar! ¡Ya estaba diciendo Padre Nuestro! ¡Qué bonita está la habitación secreta, eh! ¡No está ahí, no está ahí, no le creas! ¡Está toriendo, la está viendo nada más! ¡Ah, no me creas, amigo! ¿Qué es la habitación secreta, entonces? Eh, pues hay... Una habitación secreta No, no está, no está ese cabrón No está ahí, no está ahí, no está ahí ¿Sabes lo que hay en la habitación secreta? Hay muchas puertas Tal vez sí está ahí, eh Te pido, por favor Oye, perro, ¿sigues ahí? Eh, no, ya me fui porque me iban a vender ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Me caí! ¡Pancracito! Dime, papito, yo no estoy arriba ¿Estás seguro que no estás arriba, pancracito? Seguro Yo estoy tratando de subir a la habitación secreta A ver si es verdad Hay alguien en el spawn Sí, yo, pues, estaba matando Para ver si había alguien en el spawn No, no hay nadie en el spawn ¡Que no estoy ahí, que no entréis! Estoy lejos del spawn Muy lejos, pero te puedo ver Estoy viendo cómo se meten, amigo Puedo estar en una de esas puertas metido, eh Prueba a ver, prueba a ver No, no está aquí, hermano No, no está aquí La rata te está Pervo, por favor Asómate a otro lado Os estoy diciendo la verdad Pero no me hacéis caso Una pistita, unos cohetitos ¡Unos cohetes, mijos! Estoy en un sitio azul Muy azul Y tiro cohetes Uy, no está cerca, mío Creo que está cerca de ustedes Pues azul Está el tubo azul Con blanco Y hay una bola azul Ya me vio Ya me vio Ya me vio ¿Quién te vio? El grandote El grandote me vio Ya me voy ¿Qué? ¡Este cabrón está por acá! ¡Es Spermon! ¡Es Spermon! ¿Dónde? ¿Dónde? En el de arriba del escenario En el de arriba del lobby ¿En el de arriba del lobby? ¿En el de arriba del lobby? ¿En el de arriba del escenario? ¡Qué tontoso! No estoy detrás del escenario, eh No estoy Os aviso No, no, ya no está Mira, os voy a decir una cosa Si encontráis el fallo en el suelo Vais a saber que estoy ahí Un fallo en el suelo ¡Un carro! Pero ya le dijiste todo, tonto ¡Pura madre! ¡Pura madre, hermano! ¿A dónde se refiere ese güey? Pero si está muy fácil ¿Ves? Hasta Pancrecio sabe que es fácil En el teatro no estoy No sigan ahí buscando ¿Está en el teatro? ¿Está en el teatro? Amigo, no se están fijando en lo que digo Acaban de pasar al lado mío Al lado del fallo Y no me han visto ¡Hay un fallo! No hay ningún fallo ¡Sí hay un fallo en el suelo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No hay un fallo en el suelo, hermano! ¡Sí hay un fallo en el fallo! ¡No hay nada, maldito! ¡Que sí, te lo prometo! Mira, está pasando al lado Y otra vez el Dani Creo que voy a tener que tirar cohetes ¡Aquí Dani! ¡Aquí está el fallo, maldita sea! ¿Cómo que esto para ti ¿Cómo va a ser un fallo? ¡Es un espermo, por Dios! ¡Es un fallo! ¿Esto es verdad, maldito? Ya me fui, ya me fui, amigo Ya me fui Le perdí, estaba por aquí ¡No, ya se fue! ¡No! Ya me dio, amigo ¡Esto! ¡Explícame cómo esto para ti Es un maldito fallo! ¡Esto es un fallo! Yo me esperaba algo roto ¿Cómo es un fallo? Amigo, es un fallo Le falta aquí Uno está pegado en bloquecito negro ¡Ay, mira! No puede ser Esto para ti es un fallo, hermano ¡Pagracio! ¿Quién queda vivo? El chichón, el Pagracio ¿Dónde estás? Pagracio está acá No les dije Yo no estoy en el teatro Estoy lejos del teatro ¿Y dónde estás? Estoy como en un mapa Colorido Colorido Uy, ya sé dónde Una pistita, Pagracio Caliente, frío Eh, pues sí están acercando, ¿eh? Están las alturas, definitivamente Más o menos ¿Cómo que más o menos? Está por el puente A ver, a ver, a ver ¿Por el puente? ¿Cuál puente? ¡Es un cabrón! ¡Pero ese! ¡Está dentro del puente! ¡Me diga rota! ¡Es un conejo, es un conejo! ¡Es un conejo de cabrón! ¿Pero siguen el puente o eso fue? Por gracia, por gracia, por gracia ¡Pura madre, pura madre! ¡Era ese cabrón! ¡Por eso no hablaba! Ya me pusí en el puente Ahora estoy cerca del teatro ¡Qué bonito el teatro, ¿no? Acabo de ver otro fallo ¡Cállate, perrón! ¡Maten a todos! ¡Maten a todos, hermano! ¡Ya, sobre eso! ¡Maten a todos! ¡Ya no tiene opciones! ¡La última ruta! ¿Dónde estás? ¡Pancracio! ¡Tira cohetes, perro! ¡Ya tiene cohetes! ¡No, no he escuchado nada! ¡Estoy matando todo! ¿Qué onda, conejo? ¿Todo bien? ¡Pancraido, machista! ¡Estoy matando todo, literal! ¡Pues sí! ¡Hay que matarlos a todos! ¡Una pista, páncra! No sé, estoy saltando aquí ¡Chill por todo el mar! ¿Saltando? ¡Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Es una muñeca! ¡Acá está, acá está! ¡Cuántate, Macracio! ¡Ya! ¡Me mató! ¡No, no, ya lo mató! ¡La mató, la mató! ¡La mató, la mató, la mató, la mató! ¡Muy bien, por fin! ¡Para la madre, el único viejo! Bueno, tomó rato Pero bueno, espero que les haya gustado Si llegaron a seguir, comentan la palabra ¡Gasolina! ¡Bombi! ¡Bombi, está bien! ¡Ah, bueno, nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!